Y vamos a arrancar inmediatamente pues con las noticias. La noche de ayer la NBA estuvo muy pero muy movida. Hubo una novedad que nadie se esperaba, pues el equipo de los Orlando Magic sorprende a los Denver Nuggets en un partido que terminó por paliza 121 a 183. Paolo Banchero que vimos que pues en la noche de ayer despertó y pues anotó 31 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. Unos números que dan mucho a sorprender. También tuvimos el caso de pues el alemán Frank Wagner que tuvo 16 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias y Jalen Sox con 24 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Desde la banca para ayudar al equipo de Orlando, Markel Fultz con 11 puntos. Por el lado de la derrota, pues Cleveland tuvo a su estelar Donovan Mitchell con 13 puntos. Una noche mala, tuvo un porcentaje muy pero muy pésimo para un 37%. Tirando para un 16.6, tuvo una noche también un poco baja. Deerius Garland que es uno de los que está llamado a ser el alma o la segunda espada y se fue de 10-2 para un 20%. Un porcentaje muy pero muy malo y eso sorprende de ese equipo de Cleveland ya que pues venían en su casa jugando muy bien y ahora pierden de manera arrolladora. Esperamos en la noche de mañana que es el siguiente partido, pues ver cómo se manejan. En la otra vía estuvo el equipo de, pues, los Philadelphia 76ers que jugaron contra los New York Knicks. Joel Embiid, señores, del que le dicen el MVP de cartón o el MVP de mentira, ayer despertó y de qué manera. Anotó 50 puntos de 19 disparos, anotó 13, algo sumamente eficiente. De los lances de tres, anotó 5 de 7 y 50 puntos y le da la primera victoria en esta serie al equipo de Philadelphia. También ayudado por Tyrese Maxxick, anotó 25 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Y Kelly Obre Jr., que anotó 15 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Cameron Payne también, el zurdo de oro, anotó 11 puntos desde la banca para los Philadelphia 76ers. Aunque algo un poco, se podría decir, preocupante, es que Philadelphia está jugando con nueve jugadores y por tema de que ya estamos en playoff, que los minutos, que los jugadores se cansan, que debes evitar una lesión, pues es algo un poquito tedioso. Por el lado de los New York Knicks, nuestro señor director, si nos puede ayudar con la imagen, New York Knicks, Jalen Brunson anotó 39 puntos, 2 rebotes y 13 asistencias. No se dejó caer. También Ovi Janonobi con 17 puntos y Josh Hart con 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Los New York Knicks no han querido soltar y pues se han batallado, se podría decir de esa manera. Han ganado los dos primeros juegos en su casa. Luego en este tercer partido, que fue también muy cerrado, mérito ahí al equipo de Philadelphia. Pero veremos cómo se desenvuelve esta serie. Esta serie que estaba predeterminada, que fuese en cinco partidos, que ganara Philadelphia. Y está pasando algo totalmente diferente. Incluso se podría decir que el que gane el siguiente partido, si Philadelphia empata, pues la serie se pondría un poco caliente. Si gana el equipo de New York, pues habría problemas. Porque Nueva York volvería a jugar en su casa con 3 y 1 arriba. Y como vemos un Jalen Brunson que está indetenible. Y el partido de la noche. LeBron James contra los Denver Nuggets. El Rey contra, dicen cuatro, pero son los cinco fantásticos más los que tienen en la banca. Porque ahí todo el mundo juega. Ahí juega hasta el manager. Un partido ayer que empezó muy apabullante. Los Lakers sacaron sus garras. Ganaron el primer cuarto incluso de 10 puntos. Y pues pensaba que era el despertar de ellos. Y algo a destacar, negativo de los Lakers. De Angelo Russell. De Angelo Russell, pues venía jugando muy bien en la ruta. Y se acaba de caer. Ayer se fue de 7-0. Tiró seis triples y los falló los seis. Y otra cosa a destacar, como veníamos diciendo como Filadelfia. Los Lakers jugaron con ocho jugadores. Algo que es sumamente peligroso. Que no se debe. O sea, no puedes jugar con ocho jugadores a estas instancias. Y más con un equipo de Denver que tiene esa profundidad. Y como vemos el caso de Denver, en su quinteto, por encima de los 20 puntos, tienen cuatro jugadores. Que fueron Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic y Jamal Murray. Cuatro jugadores por encima de 20 puntos. Ya ustedes ven cómo está acoplado ese equipo. Por el lado de los Lakers, LeBron James, como siempre, 26 puntos, seis rebotes, nueve asistencias. Anthony Davis, que despertó de momento, 33 puntos, 15 rebotes y tres asistencias. Y Austin Ritz con 22 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Luego vemos que en el equipo en sí como que no ayudan. Con Ray Hashimura, cinco puntos, la banca con un porcentaje muy, pero muy bajito. Los Lakers estadísticamente no jugaron bien, no tiraron bien. Y una serie que ya está 3-0, que nunca se ha visto una remontada de un 3-0. Está difícil. Denver, que es un equipo que sorprende. Tiraron de 90 tiros, anotaron 44. Ese equipo está, pues, y empezó muy mal. Como decimos, empezó muy, pero muy mal ese partido. Y se lo terminaron llevando en el tercer cuarto, que el tercer cuarto es donde ellos suelen despertar. Perdieron el primer cuarto por 10, pero el tercer cuarto lo ganaron por 12 puntos. Deben ver que son los campeones del año pasado. Van como favoritos a este año, a esta contienda. Son cosas que, pues, ya sorprenden. No se esperaba que estuviesen tan bien acoplados. Tuvieron ciertas bajas, como fue el caso de Jeff Green, entre otros jugadores. Sin embargo, Nicola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., que es un excelente jugador, pero ha tenido un despertar increíble. Y lo que vemos es que podría ser ya el fin de la era de los Lakers. Así como fue el fin de los Golden State Warriors, que ya ese equipo no va ni para atrás ni para adelante. Vimos cómo en el play-in se quedaron en el camino. Bueno, así parece ser el fin de Los Ángeles Lakers. Lakers que ganaron la contienda de la burbuja del 2020. Pero ya estos muchachos de ahora, esta generación, está de una manera que no creen nadie. Y todo está muy cerrado. Vemos el caso también de los Oklahoma City Thunder, que son el equipo, como dicen, de los chamaquitos, de los novatos. Y esos muchachos quedaron primeros en la conferencia más difícil, que es la del oeste. Aunque sea serie regular, los vemos también 2-0, dominando el equipo de los New Orleans Pelicans. Y hipotéticamente se enfrentarían hoy, que se enfrentarían una segunda ronda, perdón, si ganan, al equipo de o los Los Ángeles Clippers o los Dallas Mavericks. Esa llave entre Dallas y Clippers está muy cerrada. También hoy tendremos un partido muy decisivo entre los Minnesota Timberwolves y los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns que han sido la decepción más grande, porque tienen tres armas ofensivas y no cualquier arma. Tienes ahí a un Bradley Bill que cargó con un equipo de Washington. Bradley Bill que es un francotirador de los más asesinos de la liga. Y un solo jugador en Minnesota, como es el caso de Anthony Edwards, porque no hay otro. O sea, por más que uno quiera poner Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, no hay otro. Ese equipo lo tiene Anthony Edwards en los hombros. Y un solo jugador se ha metido a los cinco jugadores de Phoenix. Y vemos en la otra llave la sorpresa, que no es sorpresa. Vemos a un Pascal Siakam con Indiana, que es un veterano. Pascal Siakam que en 2019, en la final entre Toronto y los Golden State Warriors, fue una pieza clave. Siakam que es uno de, un veterano de los mejores de la liga. Un jugador muy inteligente, con muchas cualidades. Es una pieza que le faltaba al equipo de Indiana. Y cargó ese equipo y le ganan un juego muy difícil. Porque estamos hablando de uno de los equipos más difíciles de la liga, como es el caso de Milwaukee. Entonces, esa serie está uno a uno. Hoy juegan en Indiana. Veremos cómo se desenvuelven Tyrese Halliburton, que se ve un poquito presionado en este escenario de playoff. Que no es lo mismo del playoff que la serie regular. Vemos un Demian Lillard con mucha experiencia, cargando el equipo, forzando, aunque es un poco difícil. Y pues estos playoff los vemos muy, pero muy reñidos. Estos playoff están que no se saben dónde vayan a terminar. Son cosas que antes uno tenía idea. De que iba a ir el primer, segundo, tercer lugar. Ahora los ocho equipos de cada lado son buenos. No nos puede descartar nada. Boston, que quedó de primero. El mejor récord de la liga. No se sabe si va a pasar o no. Estamos hablando de... Están jugando contra el cuco de ellos, que es Miami Heat. Miami que, sorprendentemente, a base de triples, en la noche del miércoles, le ganó ese juego en su casa y Boston se aprieta. Y ese equipo gana sin Jimmy Butler. Imaginando a Jimmy Butler ahí. Y estos playoff veremos cómo van a terminar. Hoy, que se puede decir es una noche o este fin de semana, es un fin de semana crucial.